Aunque lenguas, profecías y toda ciencia acabará, más el amor de Dios permanecerá. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si no hay amor, nada soy, pues vengo a ser como un metal. Si yo entendiese todo misterio y si tuviese grande fe, de modo que moviese montes con poder. Mas si no tengo ese amor que rompe ataduras por doquier, nada soy, si no hay amor en mi ser. El amor todo lo sufre, todo lo espera y todo cree. El amor nunca dejará de ser. Ahora están la esperanza, la grande fe y el amor. En pero de estos, el mayor es el amor. Si yo entendiese todo misterio y si tuviese grande fe, de modo que no viése montes con poder. Pero si no tengo ese amor que rompe ataduras por doquier, nada soy, si no hay amor en mi ser. Nada soy, si no hay amor en mi ser. No hay amor. No hay amor. ¡Gracias!